Bienvenidos amigos, soy Toledo Castañeda, le invito a suscribirse para ser parte de esta gran familia que día a día sigue creciendo. Hoy les traigo el horóscopo de Aries, amor, trabajo y relaciones personales. Aries en el amor, esta semana, de estos 7 días, a contar del día de hoy, dice que va a ser, hay dos cosas que tiene que preocuparse de Aries. Una, la primera, es si vas a entregar sentimientos, sé real con ello y manifiéstalo de forma correcta. No busques una manera de absorber y aprovecharse de la otra persona. Es un tiempo en el cual Aries, a nivel emocional, tiene que ser más constante y disfrutar de las cosas grandes y pequeñas que nos entrega el día a día. Pero si Aries hay un punto muy importante en lo que es emocional, que es un tiempo en el cual Aries, como el hombre, como la mujer Aries, va a nacer toda esa sexualidad, esa instancia de conquista, se va a renovar. Algunos Aries van a estar en instancia de vivir vidas que no le corresponden. Los Aries que ya son más adultos van a querer vivir en estados de etapa más juveniles, donde se van a desordenar un poco y van a buscar la esencia de la juventud que se puede inmortalizar en ellos. En el caso del trabajo, vamos a ver cómo va a estar Aries en el caso del trabajo en este momento. Aries en este caso, en la parte laboral, tiene oportunidades laborales. Es importante que se salgan a relucir los viejos sueños de proyectos personales, porque es un tiempo de poder realizarlos. Tiene la confianza, tiene la fortaleza, pero normalmente en esta época Aries, para desarrollarse al 100% de su hostilidad laboral, va a tener que viajar a otra ciudad. Sí, tiene que tener cuidado con los compañeros de trabajo para tratar de evitar desavenencias y malos entendidos. Es bueno que ayudes Aries dentro de un colectivo de trabajo a poder proporcionar buenas ideas, pero trata de mantenerte al margen de todas estas circunstancias, porque al final es más que seguro que te puedan malintencionar tus ideas y tus proyectos. Es un tiempo de adquisición y recompensa, gracias al esfuerzo brindado en todos estos últimos meses, en el cual Aries, económicamente, va a poder estar estable hasta, por lo menos, septiembre o octubre, en el cual él tiene que reconstruir su vida administrativa y económica, para poder, así, estar equilibrado entre las emociones y las ganancias personales. ¿Por qué? ¿Por qué Aries, en este caso, está tratando de buscar un vínculo de una estabilidad socioeconómica y laboral y se está olvidando, en cierta forma, de lo que tiene en la casa? ¿Cuál fue la meta que quiere lograr y quiénes son los beneficiarios de esta meta? En este caso, esta meta y este camino nuevo que está tomando a nivel económico y laboral, lo está desvirtuando directamente de la familia. Cuidado, Aries, para que no puedas olvidar dónde comenzó tu camino, cuál fue tu esencia. Y eso, si lo mantienes y las cosas te salen como tú es, que más es conveniente porque es una buena etapa económica y laboral, aprovechala, pero disfruta con los seres queridos que te apoyaron cuando tú estabas bastante débil económicamente. En el caso más social y amigos, Aries, en este caso, es un eterno soñador en este momento, como que cambiaron los parámetros de la vida diaria y encontró que él ya puede ser más llamativo hacia el entorno más cercano. Sí, cuidado, Aries, porque a veces la tranquilidad y la buena compañía y los buenos amigos te pueden charlar a un punto de llevarte a una aventura amorosa. Y en ese caso, las emociones van a estar tambaleando entre si es amistad o si es directamente una aventura amorosa. Cuidado con los amigos que se acercan directamente a pedir simplemente favores económicos, porque esos favores económicos a la larga te pueden traer problemas más dejudiciales. No prestes tarjetas, no seas aval, no seas muy corazón de abuelita y queriendo ayudar a todo el mundo, porque a la larga ese mundo va a aprovechar tus beneficios logrados gracias a tan esfuerzo. Recuerda siempre que la mejor forma de poder tener un equilibrio a nivel emocional, laboral y personal es que haya una buena persona al lado tuyo que te acompañe y que te ayude a llevar la carga para que tú puedas lograr tus metas con mucha más facilidad. ¿Cuál sería el consejo de Aries en este caso? Aries, mira, aprovecha todas las instancias que te le brinda la vida y disfrútala junto a los seres queridos. Busca la forma de administrar mejor tus ingresos para que siempre esos se puedan mantener. Un consejo más a futuro nos indica que si llevas una vida demasiado online, esa vida te puede traer problemas y puede ingresar directamente alguna energía negativa que te puede complicar tu existencia personal, laboral y familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio la parte económica empezaba a decaer, la parte laboral te va a dejar de esforzarse más para lograr lo que necesitas y al final simplemente vas a quedar en un estado más depresivo por el hecho de que todo este esfuerzo brindado no lograste nada y perdiste la estabilidad laboral y perdiste la estabilidad emocional. Gracias amigos, soy Tolís Castañeda, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube para que estén atentos a las nuevas entregas de tarot, magia casera y consejos para cada signo. Nos vemos en una próxima entrega.